Después de conseguir su clasificación al Mundial de Emiratos Árabes Unidos, la Selección Sub-17 hoy tuvo un día de relajación en el hotel donde se están concentrando. Hubo piscina, hubo también spa, a destacar que también hubo tiempo para tomarse fotos con algunos fanáticos que están aquí en el hotel de concentración. Pero más detalles nos los explica Julio César Toral, quien es el preparador físico de esta Selección Sub-17 sobre la preparación previo al compromiso en semifinales del seleccionado de Canadá. Se va a hacer la zona hume, la recuperación, que básicamente se van a hacer a través de medidas físicos como el agua y el hielo, para que el día miércoles tengamos un buen rendimiento contra Canadá. Bueno, entre los protocolos de recuperación que tenemos, la Selección siempre ha tenido días de recuperación. Después del día siguiente de la competencia se hace lo que son recuperación a través de medidas físicos, como lo acabo de mencionar. Y el segundo día se hace recuperación a través de la carrera continua, de flexibilidad, buscando que el ácido láctico, que es el que produce la fatiga, sea eliminado a través de la actividad física. Y el día martes ya habrá lo que son retoques por parte del técnico para que tenga clara lo que va a ser la idea para el partido del próximo miércoles. Se tiene contemplado también el día de mañana, seguido el trabajo de preparación y relajación con esta Selección Sub-17 de cara al compromiso frente al seleccionado de Canadá el próximo miércoles por las semifinales en este premio mundial. Con cámara de Melchor Diegues desde el Hotel Intercontinental Playa Bonita, adelante.